Vamos a hablar de una exclusiva que hay sacado que dice caso mascarillas. El material sanitario comprado por Canarias se destruyó a pesar de certificarlo Europa como válido. Cuéntanos qué ha pasado con esto. Pues es una de las empresas de las que más se ha hablado en estas contrataciones que están investigadas. Esta empresa está imputada por presunto blanqueo de capital y es estafa agravada. De hecho hace unos días detuvieron al administrador único de R7 en una operación conjunta a la Policía Nacional con Interpol porque la comisión de esta empresa de coches, R7, el administrador único por esta de contrato de mascarillas de 4 millones cobró una comisión de 1.320.000 euros y con esta comisión cobró coches que habían sido al parecer robados desde Italia y que habían llegado a Canarias y por tanto hay una operación de incantación de coches donde este hombre ha sido detenido, Reco Rubén González, y ha sido puesto en libertad con cargos. Este caso es muy importante porque esta contratación se dio a dedo en 2020, mayo de 2020, con un contrato millonario de 4 euros por unidad y hoy destapamos tres cosas muy importantes. Primero, que esas mascarillas nunca fueron entregadas y fueron destruidas nada más llegar a Canarias. Después de un periplo de meses buscando esas mascarillas 3M que no estaban homologadas en Europa pero que habían sido validadas previamente por 3M Germany porque habían sido importadas previamente a Canarias, habían sido importadas en Alemania. Por tanto, aunque se destruyen en Canarias, pero tendrán que demostrar cómo es posible que Alemania las validara y en Canarias no fueran válidas. Otro punto importante es que hoy también hemos destapado un documento muy importante de un catedrático de Burgos que hace un estudio buenísimo ya en 2020 a la de las irregularidades o de las, vamos a decir, contrataciones sospechosas que luego han acabado siendo denunciadas y que está contando que el propio Ingesa, el primer contrato que hizo, denominado COVID-1, fue a 3M España unas mascarillas que costaron 2,47 euros la unidad. Esto fue en marzo de 2020. ¿Cómo es posible que dos meses después Ángel Víctor Torres contratara más carillas 3M al doble de su precio? Esto hoy también se ha puesto sobre la mesa en esta comisión de investigación del Congreso de los Diputados. Ha habido más que palabras, ¿no? Se ha acorralado a Víctor Torres en el Congreso y también al que era director del Servicio Canario de Salud, a Oliveira, que, bueno, pues a permitirme una licencia un poco con ironía, ¿no? Han contestado con un poco de chulería, la verdad, no con la humildad que le requieren los cargos que ostentaban en ese momento de cara al pueblo canario, pero sí que es verdad que se les ha acorralado con preguntas muy interesantes por parte de los diputados del Partido Popular a través de Pedro Muñoz y de Elías Bendomo, ¿no?